La fe es lo último que se pierde, según dice un refrán popular. Se inicia el año 2018 y muchos cubanos piden dentro del marco de la Iglesia Católica, pero otros acuden también a sus deidades africanas. El siguiente es un informe de McIntyre Productions para Martín Noticias. A orillas del mar, a las puertas de una iglesia, a los pies de un enganga o frente a sus orichas, los cubanos y cubanas buscan respuestas, opciones y alivio. Rodeados de símbolos que resumen nuestra heterogénea identidad cultural, nos esperan místicos personajes que ayudan a comprender lo incomprensible y brindan consuelo y esperanzas. La gente que pasa por aquí busca salud, principalmente, estabilidad y firmeza. Hay quien viene por un problema de salud, hay quien viene por un problema de trabajo, un problema en su relación, personas que las cosas no le marchan bien, que tienen dificultades, otras que no tienen dificultades, que las cosas le fluyen, eso es así. Las personas buscan estar más unidos con aquellas personas, un poquito que en el país hubo un poco falta de fe, entonces la gente van a consultarse para resolver los problemas como económicos, problemas de materiales, problemas de uniones, el don de poder sacar personas de prisión, resolver problemas con papeles. Vienen entonces a hacer amarre con las parejas, mayormente las personas que están en el exterior, en el extranjero. Un ejemplo, yo soy cubano y tengo una pareja que es extranjera, déjame montarle brujería, hacerle horas de hechizo, para que podria dar vuelta al junio, que me mande dinero. Yo te salve María, gracias, bendito a todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Pero estamos, que cada ser humano quiere resolver el problema, no se olvida del problema desde al lado, entonces al no ver unión, todos los años van a traer problemas. Sin fe no se puede vivir, porque si usted no tiene fe en nada, no tiene sentido la vida, en algo hay que creer. El 2018 viene grandes avances en lo que es quizás un poco la economía del país. Pero espiritualmente los espíritus que yo converso con ellos me pueden informar donde viene mucho problema de papeles, problemas de arreglo entre países. Pero a partir del mes de julio y de agosto, del año que viene, va a ir mejorando las mejores cosas. La emigración no va a cambiar nunca. Yo he solto que a todo el que pueda emigrar, que emigre. Hay quien viaja, porque tiene su dinero y va a cualquier país. Hay quien viaja, porque tiene un familiar y puede viajar. Pero no todo el mundo se le puede hablar de viaje, porque todo el mundo no tiene el antral del viaje. Bueno, el futuro es una cosa que nadie le puede predecir, porque si montamos de aquí, mañana el futuro se cae. El futuro lo pone tú. Los cubanos nos basamos en la fe. Todos los días nos levantamos con una fe de algo. Pero me imagino que la fe de algo de los cubanos es poder tener un plato de comida, tener algo que ponerte y poder viajar. Y un mensaje que yo le doy a los cubanos, que se ve en la mano, con mi hermano. Cuando la realidad se hace incomprensible y con tus manos ya no es suficiente, la fe es el único madero que te puede sacar a flote. Es una manera de sobrevivir al presente y al temido e incierto futuro. La isla entonces se hace mágica, bruja, curandera y consuela a sus hijos. Les seca sus lágrimas y les ayuda a vivir, a resistir y a continuar.